Bueno, el resultado quizás no es el que nosotros esperábamos. Creo que la primera parte pues quizás hemos pegado un poquito de los fallos nuestros y ellos se han aprovechado. Y bueno, cuando hemos querido reaccionar un poquito a la segunda parte pues quizás ha sido ya bastante tarde. Creo que para mí, no sé, para el resto de... ¿Y para mí ha sido el mejor de tu equipo? Bueno, en lo personal pues bueno, intento hacer cada vez que me ha llegado el juego que yo hago, intento poner centro y bueno, en una de ellas pues he tenido la suerte de ponerla y que hay que rematar. Pero bueno, como te he dicho, me voy un poquito descontento porque al final no hemos podido llevar aquí ningún punto. ¿Qué esperaba la esta temporada? Bueno, pues el partido de hoy pues ya nos hace dar cuenta de cómo es la categoría, que no te puedes relajar, que cualquier equipo si no compite pues te puede ganar. Y bueno, una cura de humildad, va a bajarnos un poquito a la nube y bueno, a partir de la semana que viene pues a empezar a trabajar para el siguiente partido. Bueno, ¿qué ha supuesto ver aquí en Navarro Flores con este lleno? Impresionante, parece que hay que jugar ahí en casa, ¿no? La verdad que este año la afición es clave para nosotros, ¿no? Además salí a tener los juegos y ves toda la grada azul, pues bueno, te sientes uno como en cansa, ¿no? Y bueno, por una parte puedo pedirle un poco de disculpas porque no hemos intentado conseguir por lo menos un punto aquí hoy. Gracias. Gracias.